Mi amor, no te vayas. Bien, mi amor, me voy a ir, mira, para ver si podemos superarlo un poquito más. No, pero es que me vas a hacer parte, me vas a dejar sola. Un poco de tiempo voy a estar por allá. No, mi amor, no te vayas. Yo digo que no, si un par de meses nomás, o no mucho, un año. Es que me voy a sentir sola, me vas a dejar sola. Mira, mi familia tengo que ir a la parmilla. No, pero usted tiene que cuidar bien. Vale, pues mi amor, tío, me voy. No, no te vayas, no me dejes. No, no, no me dejes. No me dejes sola. Hijo de mal, ¿y esto hay bien en yao? ¿No puedo? No, 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 no. No, 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 no Que quitan todo No te pasa nada, el te va a llevar Mira, dale ahorita Porque van a pasar llevados a estas personas En cuatro caminos Dale ahorita Entonces lo dejas hacia allá Nos hemos encontrado Y cualquier cosa Bueno, bueno Hola amor Hola mi amor ¿Qué vamos a comer? ¿Qué se te atoja? Se me atoja como No, te tiras bien solo Se me atoja como un manguito rallado con chile No, porque estoy hablando Para comer Un almuerzo Rico ¿Carnita? No sé, lo que querrás Ah, una carnita asada con chimol Con Qué bien A mi la verdad es que estaba me amasando Yo no quiero ni imaginarme que baby Mucho más hambre le estaba me amasando Ay sí, me haces unas tortillitas Unas tortillitas fritas Eh, nada más, yo lo voy a hacer ¿De verdad? Sí, yo voy a cocinar Por ser hoy, yo voy a cocinar Mira, y vamos a verlo en la cuna Sí, vamos a ir Vamos a ir a comprar Quiero ver Lo de la cuna Y tenemos que ir a comprar Las colchonetas que dijimos Ah, y el corralito que vimos también También Hay que tener todo listo Bueno, así Ah, y los pampres que no los vamos a comprar Pues sí, pero mientras Ahorita falta Un Bueno, faltan unos Como cuatro meses Algo así Entonces Hay que esperar Mira, están moviendo Cada vez nos lo estás tocando, eh Pues sí, entonces Vamos a hacer una carnita Y yo voy a cocinar, ¿oíste? Sí, me parece perfecto Va Este Este Y ahorita entonces ¿Qué hacen? Yo dije que son nueve No, no es el teléfono No, no es el teléfono No, pues supuestamente sí No, no es el teléfono Ah, pues era Muy Muy Conocido, ¿eh? ¿Te sentaste? O sea Aló Hola, amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien Pues Te llamo para decirte que voy a Sofía Voy a ver si Ya dejo para El Salvador Y ahí dice todo lo que te diga Y ya terminaste de construir la casa Eh Cómo 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 que vas a venir y no tenés papel Mmm Bien, pero ya no voy a venir porque ya me hace mucha falta ¿De verdad? Sí Ah ¿Y cuándo vas a venir? A ver Pues No sé, pero el resto vengo por ahí Ah, de verdad Sí Ah, no, pues me alegro Te falta bastante No, mi amorcito Ahí este Te voy a dar una sorpresa un ratito, oye Ah Ah Va, está bien Sí Oye mi amor, ¿y te gastas el dinero que te mando o necesitas más? No, necesito otro poquito más Ah, necesito otro poquito más Sí Y ya terminaste de construir la casa, mi amor Sí, ya Ah, bueno, qué bueno entonces mi amorcito lindo Vaya pues Ahí este Ahí este Más tarde se voy a depositar, oye Va, está bien Vaya, pero cuídate mucho, te amo Yo igual Vaya, ya me extraña mucho ahí Están yendo y viendo ahí pues Contigo otra vuelta Eh Oye Ya vas a ser mía de regreso Ajá Vaya 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 pues En serio Es en serio ¿Y cómo crees que va a venir si no tienes papeles? Oye Pero yo sé, lo que yo no entiendo es ¿Por qué te amas a Sorita todavía? Pues porque Ya tenemos bastante, ya de Es que mira, él no sabe O sea, ya Bueno, no es bastante Ya son como unos cuantos meses pues Pero Pero pues sí, o sea, ya no tendría por qué estarte amando Es más, nosotros ya tenemos un futuro, mira Yo sé, pero Nuestro bebé y todo eso, o sea Porque no Porque no Pero no te preocupes porque no tiene papeles ¿Cómo va a tener papeles? O sea Mira, lo único que me interesa de él es que Pues sí, ya que Si está mandando dinero, está bien Pero de lo contrario No quiero que se ande acercando a vos ¿Cómo se va a acercar a mí si está allá y no tiene papeles? Mira Y mejor me voy a descansar Porque Me siento un poco cansado Va, está bien amor, no hay problema Me siento un poco cansado No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y no hay problema No hay problema Sí, con todo gusto. Por eso estamos en la vecina. ¿Y qué tal usted con su esposo? Ah, no, pues perfecto. Está en Estados Unidos. Ah, qué bueno. ¿Pero le manda? Sí, claro. Y como que ha subido un poquito de peso usted, ¿verdad? Sí, últimamente mucho estamos comiendo. Ya ve que uno ya pierde la figura. Ay, yo como he estado molestándome esto del colon. Sí, ya no, ya somos dos, pero es que tengo un poco hinchado el vientre. Ah, pero se le nota diferente. ¿Cómo diferente, vecina? No, no, no más digo, es diferente así porque, verdad, uno a veces, bueno, las cosas que uno come, ¿verdad?, le dañan. Sí, es verdad. Y hoy como que desayuné frijoles y me hicieron daño por el colon, por eso es que estoy haciendo. No, pero yo pensé, yo, verdad, yo pensé que usted estaba embarazada. No, ¿cómo va, vecina, que yo estaré embarazada si él está lejos? Como usted sabe que a veces la gente siempre anda de chismos. Ah, no, es que la gente... Que no ve que a mí me contaron, pues, por ahí, verdad, por ahí, me contaron que usted estaba acompañada. Ay, no, la gente como inventa las cosas, Dios guarde. Ah, ¿esos eran rumores, no más? No, hambre de la gente. Ah. No, yo, pues sí, como a veces la gente, verdad, siempre llega a contarle chismes a uno y entonces uno, pues, todo cree, ¿verdad? Ajá. Pero veo que está bien, bueno, entonces, ¿será que me puede prestarle? Si quiere, ya se la voy a llamar, vecina, voy a terminar de pelar sus mangos porque es que quiero ser un fresco. Ajá. Quiero comer un poco más de la tablaja si me baja la hinchazón. Está bien. Ahí se la llevo. Vaya, pues. No te mames. Buenos días. Buenos días. Tornito, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bien. Mucho gusto. Te salho. Ay. andando me alegro no necesito por ir a ver a la muchacha y que a mucho tiempo y tengo algo preciso y otro día en otro día voy a venir y si usted quiere por los tomamos una sopita de gallina o algo que no tengo pero bien puedo comprar una para ver si la comemos y que me cuenta cómo estuvo su viaje y estuvo tan bonito allá pero se desespera uno pues ya me desesperé bastante tuve que venir a ver a la muchacha de vuelta bien, bien, ahí siempre anda por allí y para abajo mire que a veces sale a vender mango, a vender mango y para qué? que dice que no le gusta estar en la casa y pues ahí quizás no le alcanzaba lo que le mandaba yo le preguntaba y me hacía que si y está bien molesta también del colon, está bien enferma del colon porque a mí nunca me ha dicho que está enfermo quizás no se lo dice por preocuparlo verdad y otra que pues a veces habemos mujeres verdad que tenemos buenos hombres y siempre los dañamos pero vaya pues Toñito si, yo me voy a ir yendo, ya me preocupo usted y pues me alegro de verlo cuídese cuídese muchacha, mire buena mascota tiene están buenos, tan bobos a la vez qué te pasa mi amor que estás triste hola qué te pasa mi amor que estás triste y qué haces aquí aquí mi amor vine a tu casa, mi amorcito y de veras me dijo la vecina que estaba a molestar el colon si mira y por qué no me habías dicho, esperí, por qué te paras, por qué estás incómoda no, no, por nada fíjame cómo te refiero lo que estás haciendo por qué estás incómoda no, no, por nada te gustó el reloj que te mandé verdad y el otro que lo hiciste ahí está alzado ah, lo tienes alzadito pero y por qué estás incómoda o qué, o tienes algo que decirme o qué pasa no, no pero y entonces por qué estás triste qué te pasa, decime no, no me pasa nada no, no, es que me has dejado así, que has venido y yo no te esperaba y por qué te has venido y no sabía, por qué no, es la sorpresa que te digo que tenía, porque ya me dieron una visa ¿ya te dieron una visa? sí, ya me dieron una visa y ahora ya soy residente de allá y por qué no me llamaste para que yo te dije que te iba a dar una sorpresa y te di la sorpresa mira y la casa ya, ¿dónde está? ya la terminaron ahí está, pero falta la mitad todavía ¿esa? sí no me dijo que ya la había acá no, bueno, me viste bien entonces, te dije que faltaba la mitad bueno, eso no interesa lo de la casa, yo traigo dinero para terminarla y lo vamos a seguir haciendo no hay problema sí, está bien pero este, vamos para adentro no, es que ahorita, ¿qué vamos a ir a hacer? mira, ahí está no, pero es que yo vengo un poco cansado, veníte no, es que tú quieras, es que mira, aquí está fresco sí, pero está más fresco adentro es que mira, habíamos quedado allá afuera, mejor no, mi amor, aquí está bien es que ya hablaste, mi amor y qué, qué es esto, qué pasa qué es esta persona aquí alguno de los dos me puede explicar o es que yo te dije cuando te fuiste es que me iba a estar sola y que no me dejaste, pero vos te quisiste seguir y entonces me dejaste sola eh, pues, mi amor ya sería la mi amor va a volver al niño ¿cuál niño? o sea que no es que estás enferma del culo, no es que estás embarazada de este entonces sí, estoy embarazada del culo ah, del culo ¿y aguardado tenían el otro reloj, me dijiste? sí habían aguardado, lo veo un día antes bueno mira, pues no no hay que ver muy grandes las cosas pues así lo quieres tú, verdad yo no voy a ir bien entonces pero sí les voy a dar unos ocho días para que busquen a dónde irse, verdad porque aquí, pues la verdad es mío, verdad es que bueno, me pueden quitar la casa no hay ningún papel firmado que diga que yo te lo he donado así que, si vas a estar con él, felices, no hay problema pero entonces te tengo que decir la verdad sí, qué verdad pues la casa está vendida porque yo no voy a vivir aquí tampoco, nos vamos a ir está vendida la casa híjole mano, y eso pues cosas que pasan, me ibas a venir y me ibas a dar la calle pues sí, la vendimos y pues teníamos otra propiedad de mi nombre así de fácil así de fácil, así que te puedo dejar yo sabía que era buena opción esta sí bueno, está bien ni modo pero la vida tiene muchas sorpresas y espero de que no te vaya a tener una tía, ¿verdad? primero Dios no vaya pues cuídese entonces lo vemos no que ya es sabes pues creo que tu sorpresa es la que el disc que te dio ah pues ya no te voy a dar ninguna otra así que está muy bien si quieres vámonos para adentro porque si antes yo me estaba peinando no 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 Gracias.